Música Yo soy Elena Umpan, Umpan, facilitadora de IEPADES para las comunidades de la Magdalaguna que corresponde San Pedro, San Pablo y San Marcos Galaguna. El objetivo de la toma de calles es para involucrar a toda la sociedad en general para la construcción de la paz en Guatemala. Mi nombre es Tine González y trabajo en la Municipalidad de San Pedro, en la DMV, a cargo de técnico. Entonces queremos involucrar un poco a la gente a convivir con nosotros, a ver que con los niños, con los jóvenes y con la gente adulta. Estamos trabajando con IEPADES, en Convenio de Construcción por la Paz, y la Municipalidad, que está coordinando todo esto para lograr que esta actividad sea un éxito. vamos a ver si se va a venir. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos pensando en el rescate de áreas públicas. Hemos ya hecho el diagnóstico y si hay necesidad de rescatar áreas públicas. Ese es nuestro objetivo principal. Estamos trabajando siempre en coordinación con la municipalidad para dar mayor impacto a nuestras actividades. Estamos recibiendo los cursos para un observatorio. Esa sería la estrategia primordial para poder llegar a dar o a conocer los índices de criminología o de los problemas como contamos en el municipio. Ya que no hay un registro de los delitos o de la inseguridad que hay en nuestro municipio. Entonces gracias a esto es que estamos logrando ver este problema que antes no se veía como un problema. Ahorita estamos viéndolo con el foque preventivo. Bueno, mi nombre es Pedro Cruz, pero me gusta que me llamen por Lucho. Soy el coordinador de la Oficina Municipal de la Joventud Adolescencia. Lamentablemente mucha gente o gente adulta no nos comprende como jóvenes. Si realmente las personas adultas o las personas que realmente quieren construir una cultura de paz aceptaran con nosotros y nos escucharan, pues probablemente podamos conseguir el cambio que tanto necesitamos. Porque realmente ser joven es con una vibra muy activa. Los invito a que nos conozcan y que realmente busquen y escarben entre nosotros toda la armonía y toda la paz que nosotros tenemos como jóvenes. Porque hay cinco organizaciones juveniles acá en San Pedro de la Lagoa. Lo que queremos nosotros es darles acompañamiento, que se legalicen. Primero legalizar la oficina, que se legalicen ellos como organización y pues realmente trabajar por nuestra comunidad. Porque nuestra política pública se basa más en los problemas que tiene la juventud. Cómo darle soluciones, cómo podemos apoyar nosotros, cómo nos puede apoyar la municipalidad, cómo nos pueden apoyar las instituciones. Nuestra política pública abarca todos los problemas, el desempleo, la no violencia, cómo construir una cultura de paz y todo eso. Crear bibliotecas y también el arte. Si queremos realmente trabajar y sobre todo trabajar sobre la cultura. Porque acá hay muchos jóvenes que realmente ellos tienen un arte porque el arte es una forma de expresarse, es una forma de liberar todos los bloques que tiene la juventud. Y creo que es una forma de desahogarse uno como joven. Porque los niños van aprendiendo a base de nosotros los jóvenes. Y para que nosotros podamos hacer bien las cosas, pues estamos creando una semilla.